Música Marino, ¿cómo transcurrió la conversación exacta que produjo su salida de Teleradio América? Bueno, ellos me llamaron el viernes, yo no tenía programa en vivo el viernes porque tenía un encuentro en la Universidad Autónoma de Monao y había dejado pautado grabar un programa. La administración me llamó y me dijeron que quería hablar conmigo, que si podía pasar por allá antes de irme al interior y pasé por el canal. Cuando llegué me entregaron la carta de la señora Maybet, que ya había recorrido todos los caminos antes de llegar a mí y estaba en las redes y los medios. Y me dijeron, mire, aquí hay una carta que manda la hermana del procurador en la cual ella cuestiona parte de lo que usted comentó sobre una investigación y dice que ella ha sido difamada. Entonces, el don Luis, el presidente del canal, le ha dejado dicho que usted tiene que retractarse de lo que dijo o que de lo contrario usted está fuera del canal. Yo le dije que si a él no le interesaba conocer lo que yo había dicho y el expediente que había dado base para lo que yo había dicho. Me dijeron, no, lo que él dice es que usted se retracta o queda fuera del canal. Entonces, yo le dije, mire, dígale que él tiene todo el derecho del mundo de sacarme de su canal y que aunque yo tenga un contrato vigente con él, pero yo ni siquiera eso se lo voy a discutir, que yo donde no me quieren no me quedo, pero que él nunca en su vida, nunca, 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 él podrá decirme a mí lo que yo digo o lo que yo callo, que eso es absolutamente mío y que ese programa de hoy va en mis términos o yo opto por lo último que él dijo, que me echen del canal y así fue, me echaron del canal. Después de eso, él me dio otra versión, porque él entonces me escribió y me dijo que el procurador general de la República había hablado con él y que le había informado que su hermana Maybet tenía una demanda en mi contra y que la emisora estaba en la demanda, pero que él, atendiendo a la amistad que le unía con Luis García, le había pedido a la señora Maybet, a su hermana, que excluyera a Teleradio América de la demanda y que me dejaran a mí solamente, y que Luis García, en reciprocidad a esa decisión del procurador, entonces él decidió sacarme a mí del canal. Pero él nunca le informó, queda afuera, porque la conversación que usted me narra es una conversación incondicional. Dígale que si él quiere sacarme, me puede sacar, pero la respuesta llegó. Bueno, la respuesta sí llegó porque yo dejé el programa que iba para ese día y ellos no lo pusieron. Ellos buscaron otros programas míos de archivo, lo pusieron, pero parece que entendieron que también eran programas que no les simpatizaba, lo quitaron también y después pusieron comerciales sobre turismo y bueno, lo excluyeron, es decir, que ellos me sacaron del canal. Y yo le llamé entonces y le dije que yo quería que autorizara para yo retirar mi escenografía de allá y ellos hicieron eso y me dijeron que buena suerte. Hay quienes les preocupa, Marino, según consta en las redes sociales, su sostenibilidad económica. Mira, Carol, y miren a ustedes los que están viendo esta entrevista. La gente ve algunas veces a un periodista que es abanderado de la lucha de los pobres, de la gente que tiene menos posibilidades y piensa que uno está sangrando por su herida. Yo quiero que la gente sepa que yo iba a la universidad en carro cuando era estudiante. Cuando mucha de esa gente que hoy es poderoso y multimillonario no tenía ni una bicicleta y no es arrogancia, ellos lo saben. Yo iba a la universidad en carro. Yo soy una persona que como periodista he sido uno de los mejores pagados de este país en los 30 años que tengo haciendo periodismo. Pero además, soy una persona que tiene más de 30 años trabajando como consultor de comunicaciones de un grupo económico poderoso y yo nunca he vivido de un programa de televisión. El jarabe, de hecho, es un programa que no deja ningún beneficio económico y que la renta a Luis García se le pagaba con lo que paga Televisión Dominicana por los derechos de retransmitirlo. Es decir, mis ingresos para yo resolver mi sostenibilidad no tienen nada que ver con el jarabe. A mí de eso lo que me preocupa es que como el periodismo es un oficio que no es mío, sino que yo lo ejerzo para beneficio del colectivo, y como mucha gente está equivocada o ha errado ese concepto y cree que el periodismo es un asunto para satisfacer su ego, para hacer negocios particulares, para obtener fama, entonces queda poca gente que lo ve como lo veo yo, como un sacerdocio, como un compromiso con la verdad, con la honestidad, y obviamente no tener un medio, lo que me afecta es eso. Realmente todo periodista sensible y comprometido se siente mal de no tener ese espacio, pero no es por un asunto económico, lo económico a mí poco me importa sobre eso, yo soy una gente que no tiene problemas económicos, yo no le debo mi casa a nadie, no le debo mi auto a nadie, mis hijos están criados, profesionales, y lo que no, comenzando la universidad. En definitiva, para que la gente sepa, yo no vivo mal, yo defiendo a la gente que vive mal, pero no es porque yo sangro por la herida. Marina, usted ha ido preso, tuvo algunas situaciones de riesgo con quien en un momento fue jefe de la policía, ahora le sacan del aire y no es la primera vez, ¿cuál de las presiones, de los asedios que ha tenido que vivir en el ejercicio de la profesión le ha resultado especialmente difícil de sobrellevar? Mire, realmente, la gente de mi generación, que fue militante, desde muy jovencito como yo, no tiene esas grandes dificultades con la presión del poder. Yo estuve preso muchas veces porque yo no solamente estuve preso después de ser periodista, yo fui dirigente estudiantil y dirigente de grupos de izquierda en los tiempos de Balaguer. Y lo que yo me sorprendo es de estar vivo a esta edad, porque yo nunca pensé, en los tiempos míos, el que estaba preso por asuntos políticos, con los niveles de intolerancia de Balaguer, nunca sabía hasta cuándo iba a estar vivo. Y aún estabas en una cárcel y pensabas que te podían aplicar la ley de fuga, que era decirte tarde de la noche que había llegado tu orden de libertad. Y entonces, si tú caías en el gancho de salir a esa hora, entonces te aplicaban la ley de fuga. Decían que intentaste fugarte y que te mataron. En muchas ocasiones hicieron eso con mucha gente y algunos dijeron, no, yo me voy mañana. Cuando amanezca yo me voy y me entregan la orden de libertad. Claro que la orden no llegaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que hay muchas cosas que se han dicho y que nosotros, los que nos forjamos en la lucha revolucionaria, aprendimos, aprendimos que uno muere de pie pero no vive de rodillas. Que vivir de rodillas es una cosa, morir de pie eso es fabuloso. Ya usted murió y murió. Pero el que vive de rodillas es una vergüenza para sí mismo, para su familia, para su patria, para sus hijos, para toda su descendencia. No hay cosa que duela más a un hijo que leer después que su papá fue un gusano, que vivió, llevó una vida servil, que era una especie de parásito, que nunca tuvo la dignidad suficiente como para defender sus derechos. Y también se nos enseñó que la gente que nos vigilaba, el carcelero, siempre ha sido más esclavo que el encarcelado. Yo estuve preso y leía un libro y dormía mientras estaba preso. Sin embargo, el carcelero, el que me tenía encarcelado, no podía dormir un minuto porque yo estaba tranquilo, porque sabía que no había cometido ningún tipo de violación, yo no había hecho nada malo. Lo único que había hecho era amar a mi gente y luchar por ellos y luchar no por intereses personales, sino por los mejores intereses de la gente que muchas veces no tenía posibilidad de luchar. Y eso hace que usted duerma tranquilo aún sea detrás de las rejas. Pero el que lo tiene detrás de las rejas, usted sabe que lo tiene injustamente. Ese no duerme, su conciencia no lo deja tranquilo. Entonces yo nunca me he sentido así ni derrotado. La última vez que yo estuve preso, que fue cuando el gobierno de Hipólito Mejía, mi hijo tenía apenas cinco meses, mi hijo menor, y yo amanecía con él ayudando a la madre cuando él se levantaba, cuando lloraba. Que eso realmente, para un papá consciente que asume el rol, saber que su esposa, que tiene todo encima y que ella también se está trasnochando para luego coger toda la rutina, realmente para un hombre como yo, sensible, eso a uno le golpea. Sin embargo, a la hora de uno sopesar, si valió la pena estar allí preso, sí, yo creo que sí. Porque en ese momento el gobierno de Hipólito Mejía tenía a la gente acosado, a las mujeres asqueroseadas, a todas. Ninguna mujer se atrevía, ninguna mujer periodista se atrevía a hacerle una pregunta que él no le viniera con una grosería o le dijera una mala palabra y se sentía Dios. Estaba muy parecido a lo que están esta gente ahora. Entonces, para mí, en cada momento en que he estado, ha valido la pena y no me arrepiento y si tengo que pasar mis días detrás de una reja, lo único que me va a importar es que que no haya violado la ley, que haya hecho que el motivo por el cual estoy ahí sea un motivo digno, un motivo de no por ego personal ni nada de eso, sino porque sea por servirle al prójimo, que es lo que tiene sentido para mí. ¿Cómo sobrelleva a su familia este tipo de embestidas contra usted? La del gobierno de Hipólito Mejía, las del gobierno de Leónel Fernández cuando Guzmán Fermín, las del presidente Danilo Medina ahora. Bueno, la gente para entendiendo y yo creo que si las nuevas generaciones o si hay jóvenes que cuando se van del lado de los papás a estudiar lejos en la universidad, son capaces de ser guardianes de su propia integridad, si son capaces de tener un comportamiento comedido, si son capaces de mantenerse sano, es porque tuvieron una escuela. El que ve los estudios sobre qué porcentaje de los hijos de los delincuentes delinque, se da cuenta que el porcentaje es alto, pero también el porcentaje de los hijos de personas decentes, bien formadas, que cuidan y protegen y enseñan a sus hijos, es alto de buenos hijos, de gente que hace la cosa correctamente. Entonces, mis hijos no son de los que tienen que exponerse al bullying. Por ejemplo, ahora mismo hay gente, nietos, hijos, que llegan dando gritos a la casa porque un niño le dijo a sus compañeros, sus compañeros le dijeron en un colegio, vi en la televisión que tu papá es ladrón o que tu abuelo es ladrón y ellos llegan agobiados allí a la casa. Los hijos míos nunca han tenido que llegar agobiados a mi casa, los hijos míos aprendieron que aunque yo tuviera alguna dificultad siempre se le pudo explicar en qué consistía con transparencia y ellos lo que fueron desarrollando un comportamiento, una actitud contestataria y solidaria con eso. De mi esposa ni hablar, mi esposa es una mujer cristiana pero de estos cristianos que quiere ser como Cristo, como aquello que se escribió de Cristo y que entiende como dice el pueblo que por la verdad murió Cristo. Entonces a mi esposa lo único que le importa es si lo que yo digo es verdad, si es justo, si no es con la intención de dañar a nadie y yo nunca he dicho media palabra en televisión ni en radio ni en ninguna parte para dañar a nadie. Cuando digo una palabra que resulta crítica para alguien es para proteger a la gente buena. Si usted es malévolo y yo tengo una palabra para proteger a la gente buena lo lógico es que usted como malévolo se sienta dañado pero yo no lo hice para dañarlo a usted. Entonces mi familia siempre ha estado conmigo la familia mía ya no se atormenta mi madre tiene 92 años y cada vez que escucha algo de las bocinas que dicen de mí en televisión o algo me dice cuando hablo que hablo con ella todos los días me dice mi hijo yo sé que tú eres un hombre de bien ella sabe que yo soy un hombre de bien toda madre toda esposa todo hijo claro que le atormenta si su papá está siendo perseguido pero ellos saben que pueden tener la tranquilidad de que la conducta de su padre es una conducta correcta que no es una conducta por vanidad por ego por fama sino por compromiso con la gente que lo necesita en el caso de su mamá por ejemplo pasa que ahora hay unos riesgos determinados pero son distintos a los riesgos por ejemplo del tiempo de Balaguer donde realmente ejercer un periodismo como el que usted ejerce podría costarle la vida misma estaba tan tranquila o tan en control de esas emociones su madre en aquel tiempo en comparación a lo que puedo imaginar que pasa hoy yo nunca he visto a mamá floja nunca ni cuando han llegado amenazas hubo un momento en el gobierno de Hipólito Mejía en que comenzaban a llamar a mi casa hasta la madrugada para no dejar dormir a uno al teléfono y cuando uno desconectaba entonces llamaban a la casa de mi madre entonces decían que a mí me habían matado o algo así y entonces cuando llamaban de la casa de mi madre a mi casa como el teléfono estaba desconectado no no lo tomaba nadie era una gran preocupación había que llamar a otro para que viniera a mi casa a ver si había pasado todo eso en una noche esos son mecanismos de torturas que se usan y obviamente las madres lo sufren a uno de mis hijos en una ocasión fueron a la universidad autónoma de Santo Domingo y se le pararon al lado dos tipos en un motor y le dijeron a mi hijo que a mí me habían matado eso es algo que para un jovencito que no está en capacidad de manejar eso es duro pero la verdad yo creo que mis hijos toda mi familia ya ha aprendido que la vida solo tiene sentido si se vive con dignidad si usted va a vivir indignamente de poco sirve la vida y todo el mundo se muere hay gente que no hace nada para no pelear con nadie hay gente que no se para para no caerse que se queda sentado siempre yo respeto eso pero yo me voy a parar aunque me caiga porque yo nací para estar sentado fue más duro para la libertad de expresión el gobierno de Hipólito Mejía el de Leonel Fernández o el de Danilo Medina yo diría que cada gobierno y cada presidente tiene sus maneras y uno no puede decir así de manera taxativa cuál es más duro o menos duro Leonel Fernández es una persona que por su temperamento por su formación por su personalidad difícilmente va a tomar él una medida drástica va a insultar a una persona o va a mandar a que metan preso a alguien él no haría eso Leonel cuando más se puede prestar a que los corruptos armen su cosa Leonel no creo que sea capaz de saber que están haciendo un plan para asesinar a un periodista y él avalar eso claro Leonel si sabe que puede saber que si hay truculencia y recursos de comunicación para hacer valer sus ideas y aplastar al otro aunque sean recursos del Estado yo creo que sí que él los avala y con la forma de Leonel gobernar que es una manera como irresponsable de dejar a los otros que hagan fácilmente también pudiera hacer que alguien se considere que tiene la posibilidad de impunemente matar a un periodista fue el caso de Guillermito Guzmán Fermín que durante su jefatura de policía llegó a querer hacerme desaparecer bueno pero yo sé que esa no fue una iniciativa de Leonel Fernández en el caso de Hipólito Mejía Hipólito Mejía es una especie de animal un hombre que no tiene formación que no tiene principios un hombre incompetente una persona sumamente irresponsable y que no es nada ingenuo como lo ven lo ven de ridículo y eso y pueden pensar ah no que es que él es así le llamaban dique atípico no el que ve lo que Hipólito Mejía hizo durante su gobierno y yo invito a que lean la crónica irreverente porque lo que es la crónica irreverente no es lo que yo digo de Hipólito sino lo que Hipólito dice de Hipólito Hipólito es un hombre corrupto un hombre malicioso y un hombre que se hace loco y el gracioso pero además es un tipo sumamente irrespetuoso un individuo que fue capaz de decirle al ministro de las fuerzas armadas de él que tú vas a hacer con Marino Zapete o sea eso es una insinuación de que en un tiempo se hubiese interpretado como mátalo pero un tipo corrupto que por ejemplo Nuria Piera hizo un trabajo y demostró que en el INDI siendo Silvio Carrasco director se estaban cometiendo diabluras y cuando le preguntaron así descaradamente y sinvergüenzamente como es él dijo no importa que haya como corrupción ese amigo mío y se queda ahí o sea que que criterio es ese esto no es una finca y los otros son vacas usted es un presidente de la república para mí Hipólito es capaz de cualquier cosa en el caso de Danilo Medina es Danilo Medina es el clásico amarrador de cosas un tipo que como él mismo lo dijo como él se describió un tipo que tiró todos los escrúpulos en el zafacón totalmente inescrupuloso capaz de tragarse un tiburón podrido y no eructar un hombre capaz de sentarse a planear una maledicencia fríamente me perdona la palabra para joder a su propio hermano si fuera necesario un discípulo aventajado de Joao ¿verdad? Joao Santana Santana es que pena que sea Santana no tenemos nada que ver que si un individuo inescrupuloso totalmente que él se sienta a diseñar una una estrategia para aplastar a los otros y no hay ahí no hay nobleza entonces de Danilo Medina uno no se puede confiar absolutamente pienso yo en materia de la integridad de uno como digo una cosa digo otra yo digo lo que estoy diciendo de Leonel y de Danilo Medina pero no implica eso nunca ni que Leonel ni que Danilo Medina me hayan tratado personalmente mal a mí han tenido trato personal exquisito conmigo nunca han tenido una palabra descompuesta y con Hipólito Mejía que no es un problema personal tampoco yo me acabo de encontrar con Hipólito después de aquella entrevista en que él te dijo que no se arrepentía que no se arrepentía y que si tenía que hacerlo así recientemente no encontramos nos saludamos y yo les dije a sus compañeros que no se asustaran porque cuando íbamos en un pasillo frente a frente y ellos pensaron que podía haber algún tipo de confrontación yo no soy gente de eso y yo les dije no no se preocupen que yo lo único que he dicho es que Hipólito es mentiroso y que usó recursos públicos en beneficio suyo cuando él era presidente ahí de frente y él dijo él dijo a su gente que andaba con él yo nunca he hablado mentiras ustedes lo saben ni a Rosa y yo le dije ustedes ven todos ustedes saben ahí quedamos y yo le hice dos preguntas frente a ellos yo le dije yo les voy a preguntar dos cosas a usted delante de su gente su séquito yo le dije cuando era reportero usted me llamó que quería darme una declaración yo no podía y usted asedió a montarse en mi auto manejar mi auto en lo que yo le grababa la declaración y le pregunté por qué no se la daba a otra gente dijo porque tú eres el periodista más honesto que hay en este país dijo él y yo le dije usted dijo eso sí o no y le dijo es verdad que yo lo dije y le dije en el año 1990 cuando yo me iba a ir de este país porque había aquí no había ni aceite ni combustible ni nada y cuando usted me llamó que yo le dije que me iba de este país ¿qué hizo usted? usted no me dijo a mí que yo no me podía ir de aquí porque yo era el periodista a través del cual se podía hacer el trabajo honesto de periodismo ¿usted no me dijo eso? sí señor le dije y a pocos días usted fue presidente desde que cometió la primera pifia y yo se la saqué entonces eso fue suficiente para entonces yo soy un mentiroso ¿verdad? yo soy un mentiroso y me mandó a la cárcel y me fui y lo dejé ¿cuándo fue esto? hace como tres semanas no más eso fue en el canal de donde me echaron don Marino como usted bien sabe en este último año literalmente en los últimos 12 meses el país ha visto la salida del aire de Edith Febles Altagracia Salazar y Ricardo Nieves de Enfoque Matinal de CDN vio lo que ocurrió ante el Consejo Nacional de la Magistratura donde se evidenció el tema del espionaje y eso de las fotos de la vivienda como mismo le está pasando a usted ahora de la magistrada Miriam Germán vio la persecución del juez del Tribunal Superior Electoral Román Jaques tras emitir una sentencia que no favorecía a la facción oficial ve la salida del aire suya y también ve otras salidas del aire puntualmente de distintas emisoras además emisoras reputadas en el país en términos de audiencia hay quienes dicen que viendo ese panorama en los últimos 12 meses estamos viviendo una dictadura del siglo XXI ¿qué usted cree? mire señorita Carolina Neruda no solo fue un gran poeta Neruda fue un filósofo y él tenía una frase que decía podrán cortar todas las flores pero no podrán evitar la primavera cuando los gobiernos y los poderosos sienten que están perdiendo el control de las cosas ellos suelen apretar y eso es un error que lo repiten de manera increíble porque parece que se les olvida aquello de si siguen apretando la rosca se puede correr la rosca se corre cuando la aprietas demasiado entonces cuando los gobiernos llegan al punto de que sus funcionarios se olvidan que son servidores públicos pagados por el estado y creen que son dueños de la cosa que es una finca y que ellos son los dueños y que ellos pueden hacer cuanto quiera las cosas entonces van perdiendo toda objetividad y se van creyendo que tienen un poder absoluto y que pueden hacer todo y no se dan cuenta que en la medida en que van cometiendo más desmanes y en que van atropellando más van incendiando a una población entonces pensar que tú puedes llegar a vivir en un país totalitario aquí en este tiempo en el siglo XXI eso es un error grande la gente de Danilo Medina que constituye una especie de casta mafiosa que ha sido quizás o sin quizás una de las etapas más corruptas de gobierno que ha tenido este país de ladrones de gente que se han formado compañías para traficar con lo del Estado y que tienen miedo porque hay por ejemplo algo que la gente dice de que que alguien se subió se montó en un león o en un tigre y que entonces después no sabía cómo desmontarse del tigre porque tenía miedo que el tigre se lo coma amarró al tigre se montó y entonces después ahí en el tigre se quedó porque tenía miedo que el tigre se lo iba a comer cuando él bajara a la gente de Danilo Medina le está pasando eso y el propio Danilo Medina Danilo Medina sabe que si aquí viene un gobierno decente a él le espera la cárcel inevitablemente igual Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo es el individuo que en términos cuantitativos ha manejado el mayor volumen de operaciones del dinero que Odebrecht dijo que era para sobornar y se han hecho los locos con eso Danilo Medina ha construido más del 60% en dinero de las obras de Odebrecht él y su gente y no están en el expediente y esa investigación se hará habrá que hacerla Rubén Bichara tiene una cola que va de aquí a Higüey y entonces toda esa gente está asida al poder asustada que no sabe cómo es que se la va a arreglar y entonces lo que hace es que todo aquel que habla eso que lo quiere airear entonces lo quieren aplastar pero la llama no se cubre así con una funda no entonces todo este escarceo todo esta forma de de querer aplastar eso eso no dura mucho claro si usted me pregunta si lo que estamos viviendo es democracia claro que no tú eres abogada caro y tú sabes que en un sistema democrático como el de nosotros quien compromete al estado es el congreso el congreso es el principal poder de la democracia y cuántos años llevamos aquí llevando un presupuesto hecho por el consejo de ministros y que no se le puede modificar ni un peso que ningún senador ni diputado de esos puede decir mira yo quiero que que me le pongan mil pesos para una cañada de mis votantes de Guayubín se supone que los congresistas representan el pueblo exacto y que son los que tienen que sancionar ese presupuesto y ver que hay un equilibrio no eso no existe entonces eso no es democracia no es democracia que la justicia la nombre un tipo lo que pasó por ejemplo con el procurador general de la república y aquel famoso concurso que la gente se lo atribuye al procurador pero el procurador es un peón un peón de Danilo entonces puede ese procuradorcito de pacotilla coger así hacer un concurso tramposo para desmontar a todo aquel fiscal que pudiera ser contestatario en un momento que no sea incondicional a ellos sin la anuencia del presidente de la república no eso es una orden de él quitaron a todo aquel fiscal limpiaron al ministerio público de gente que pudiera en algún momento no complacerlos y luego vino lo de Miriam Germán y aquella cuestión de la justicia y esas son prácticas de la democracia nosotros tenemos a un presidente de la suprema que fue miembro de la campaña de un imputado que él está juzgando actualmente el caso de Luis Henry Molina con el senador Tommy Galán y están las fotografías ahí está todo y el señor presidente de la suprema ahí le dicen presidente mire usted fue parte de la campaña de este imputado consideramos que usted debería inhibirse para conocer este caso no, no, no no hay elementos para inhibirme y siguen por ahí eso es justicia eso es democracia eso no es la democracia pero no es democracia tampoco que para formar la junta central electoral la gente que administra la voluntad popular porque nosotros vamos y votamos pero quien cuenta eso y quien para diciendo y acotejando como se votó en la junta lo que la junta central electoral ha evacuado como resultado de las votaciones últimas no es lo que la gente votó no es verdad que Danilo Medina sacó un 63% de los votos en las elecciones pasadas entonces eso no es la democracia no es la democracia que la cámara que la cámara de cuentas que es el órgano fiscalizador que debe rendir un informe para ver si el presupuesto que se aprobó se ejecutó como se aprobó y que eso sea un un cuchitril ahí político que donde va el tipo que Danilo quiera o lo que sea oye eso no es democracia entonces yo no sé si estamos viviendo en dictadura pero en democracia no en democracia no porque los elementos de la democracia están ahí y los que y los que han sobrevivido a estas formas del gobierno entonces están apaleados como es el caso de la libertad de expresión y precisamente por eso no quería terminar sin preguntarle Don Marino acerca de su libro le ha generado los mismos inconvenientes que le ha generado su programa de televisión no el libro que acabo de publicar la crónica irreverente eh ha generado que dos personas me llamen un ex funcionario me llamó y me dijo que yo no conté toda la historia que hay otra parte de la historia y yo le dije la parte que conté es cierta o es falsa no es cierta pero hay otra parte digo pues ninguna persona que escribe puede escribir la historia entera completa escribe usted la otra parte yo no le dije a nadie que escribí la historia completa así que escriba usted su parte de la historia y otra persona me llamó y me dijo que su padre que había muerto está en mi libro y que de él se dice que tenía unos ingresos de una institución que no está muy transparente y que esa persona era mi amiga y que como es posible que su padre esté ahí si nosotros éramos amigos y yo le conté que su padre decía que yo era un hombre ético y que decía ser amigo mío justamente porque era un hombre ético y que cual es la ética de un escritor que selecciona y discrimina quien va a estar ahí en función del nivel de amistad que tiene con la gente que yo no no era eso una persona que salvaba a sus amigos de las cosas mal hechas que hacían y bueno esas han sido las únicas dos me he enterado por terceros que hay gente que dice que los traté duro y les he mandado a decir que si lo que he dicho es mentira o verdad que es lo único que importa para mí entonces yo sé que hay resabios también con lo del libro porque son 60 años de quién ha hecho qué en este país y cuando una persona se ha comportado mal no quiere que los otros sepan cuando la gente se ha portado bien quiere pasar a la historia y que que se sepa lo que hizo pero cuando no entonces a mucha gente de esa que está ahí claro que no le gusta pero no tiene más que porque tendría que ver si encuentra un resquicio para demandarme si no es verdad lo que dice ahí entonces yo lo que sí puedo decirle a la gente que hace comunicación y a ti que eres una mujer joven que está incursionando en esto lo único importante no importa de cuántos lugares nos echen porque siempre nos echará porque por ejemplo los perredeístas en aquel tiempo en que Hipólito Mejía me apresó yo era el mejor periodista del mundo porque era la voz independiente los perredeístas cuando yo criticaba al gobierno de Leonel yo era el mejor y cada uno en su momento veía el valor que tenía la voz independiente yo lo que les digo a ellos es que si las voces independientes desaparecen estar en el poder es una cuestión que no es permanente cuando la gente está fuera del poder quisiera oír voces independientes que digan la verdad aunque se pongan unos tapones cuando están en el poder pero pónganse los tapones y no aplasten a la voz independiente que le puede ser útil después entonces a Carolina a toda la gente que ha sido aplastada echada de canales y todo eso yo solamente les digo una cosa duerman tranquilo hagan como hago yo que hago hecho la pelea que sea pero llego a mi casa y en segundos estoy durmiendo como un lirón porque hay una cosa en comunicación que se llama la teoría de la reducción de la disonancia cada ser humano en la vida quiere justificar las cosas que hace algunas veces las hace mal sabe que las hizo mal pero busca un pero para justificar desentona por dentro pero y entonces yo no tengo pero si hice las cosas mal hechas no duermo nosotros como comunicadores lo que tenemos que hacer la cosa bien hecha si eso nos ocasiona pleito lo que sea bien pero llegamos a nuestra casa podemos mirar a nuestros hijos con buen talante con honorabilidad y cuando lleguemos a acostarnos a dormir como un lirón usted recibe las embestidas del poder pero los números no yo dicen que también recibe el respaldo de la gente lo demuestra su canal de youtube con decenas de miles de nuevos suscriptores a partir de su salida del canal de televisión y las ventas no solo a nivel nacional sino también a través de amazon o sea a nivel internacional del libro la crónica irreverente se siente apoyado por la población en una ocasión yo estaba en una marcha verde en san pedro de macorís y fueron varias personas y uno de ellos que se veía como el líder me dijo usted no sabe lo que este pueblo lo quiere a usted y yo le dije mire realmente a mí lo que me preocupa es cuánto yo quiero a este pueblo yo siento que la gente valora aprecia mi trabajo pero yo me siento mejor si la gente me dice que eso le es útil si yo siento que eso sirve para que la conciencia se despierte yo nunca he pensado nunca en qué beneficios saco yo el libro que he puesto a circular que según me han dicho es un libro que no tiene precedentes ni en Amazon ni en las librerías locales encabeza la lista de Amazon son 12 mil ejemplares solamente en dos meses y Amazon ha vendido casi 5 mil ejemplares lo único que a mí me importa hay dos cosas que a mí me importan de eso que me gustan número uno con el dinero que eso se genera yo estoy haciendo libros para regalarlo a gente que no lo puede comprar y ese libro se está regalando a sí mismo número dos yo creo en el mensaje que hay ahí creo que es una necesidad sobre todo para las nuevas generaciones y mientras más circula yo creo que se hace más útil y más viable para las nuevas generaciones para crear la conciencia de que necesitamos una sociedad mejor entonces así es que yo veo la cosa si me ve un millón de personas en YouTube o sea eso a mí no me da la vanidad que te ve no yo lo que quiero es lo que me alegra es que está llegando ese mensaje que la gente se está interesando por eso y que es un mensaje liberador porque si ese mensaje fuera una porquería que lo que va es a dañarle la vida porque nosotros sabemos caro cuáles son los los mensajes que en las redes más se ven son porquerías que lo que muchas veces van es a dañar a la gente entonces qué valor tiene que te vean mucho que tu libro lo lean mucho cuando realmente o que tú seas famoso cuando realmente tú eres una basura que no le está aportando nada exacto a mí me preocupa eso la calidad y el valor que pueda tener para el prójimo lo que yo hago Marino muchas gracias y no solo por la entrevista bueno mi hija te dije mi hija tú sabes que para mí yo te siento mi familia y te felicito porque a tu juventud estás tan comprometida con lo mejor gracias a ti gracias 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 Gracias.